¡Uy, de nuevo! ¡Puta madre, qué final! ¡Chucha! ¡Persígnense, señoras y señores! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiempo, árbitro! ¡Arbitro, chucha! ¡Sí! ¡Sí, coño! ¡Puta madre! 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 Se ha quedado con la pelota. Ahí está Panamá buscando el área contraria. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Da el silbo para pegarle. Tejado. Elevando plegaria, van al ataque. Silva. No pensé que me iba a emocionar tanto. No pensé que me iba a comer sin cul. No pensé que me iba a dormir. Si me iba a decidir... No pensé que me iba a Dodge.